Que bonita esta la noche, radiante como ninguna Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós adiós mi ilusión Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te di, y me quedé solo y triste Adiós, adiós corazón, adiós adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós adiós mi ilusión Música Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi y me quedé solo y triste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi y me quedé solo y triste Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión